Y seguimos recorriendo los diferentes lugares de Colombia, hoy una pinta muy informal, nos perdonan que no tengamos el uniforme, lo que pasa es que donde estamos, está haciendo un calor absolutamente delicioso, tenemos una piscina al lado, una mujer encantadora, hay un muchacho, es bacano, es bacano, pero no tan lindo, no, no, el pelado es bien, pero vamos a presentarnos, Mike, donde estamos en este momento. Estamos en este momento ahora mismo en Viterbo Caldas, donde tuvimos apoteógica presentación con todos los muchachos y las muchachas de Viterbo, a quienes le damos un saludo bien especial, y bueno, aquí estamos en los de Yolombo en televisión con puro sabor, y vamos a hablar de que es lo que aconteció precisamente en algunos días atrás aquí en Viterbo. Bueno, te vale el privilegio, hombre, yo lo quería tener, pero tú te lo pediste primero, y esa es la primera pregunta a esta mujer encantadora que tenemos a nuestro lado, ¿por qué se produjo la presentación de hoy de los de Yolombo? La idea de la presentación era un desarme voluntario, crear la conciencia de la población de no armas, crear la cultura de no más violencia, y no armas en el municipio, no más armas ni violencia en el país, y bueno, esta campaña se trajo en compañía de la Secretaría de Gobierno Departamental, un grande agradecimiento al doctor Henry, Secretario de Gobierno del Departamento, y en compañía del señor Alcalde del municipio, quisimos hacer este evento aquí en Viterbo. Bueno, Carlos, para nosotros es un honor que la alcaldía, o en este caso, perdón, la gobernación de Caldas, ha tenido en cuenta los de Yolombo, pero ¿por qué? Nosotros estábamos, pues un día eran como las seis de la mañana, entonces estábamos dormidos, y nos dijo el manager, no, nos tenemos que ir para Viterbo, ¿por qué los de Yolombo? Hombre, no, pues primero a ustedes traen muchas gracias, el honor es para nosotros, pues que ustedes se hayan vinculado a esta campaña, a esta clase de campañas que estamos haciendo en todo el Departamento de Corte Social. ¿Por qué los escribimos a ustedes? En la gobernación empezamos a averiguar qué grupos podíamos traer, y pues muchos coincidieron que por qué no traer a los de Yolombo, que era música buena, y era una especie de reggaetón parrandero, que no incitaba cosas malas como el reggaetón, pues el puertorriqueño, digámoslo así, entonces pues a las papás les gustó, pues como es un evento para niños, pues los traímos, y por eso pues a ustedes muchas gracias, y el honor es pues para nosotros, desde luego, tenerlos acá, y ojalá se sigan vinculando y colaborándonos en la gobernación de Caldas. Bueno Carlos, cuéntanos un poquito acerca de los muchachos de Viterbo, cuántos muchachos hay, cuántos muchachos más o menos nos vieron, ¿hace cuánta gente está encaminada a la campaña? Pues acá en Viterbo, que es un municipio del occidente de Caldas, de clima cálido, estuvimos en el colegio, en la institución educativa La Milagrosa, calculamos que entre 300 y 400 personas estuvieron, a ellos, la entrada para el concierto era que entregaran un arma blanca o un juguete bélico, esa fue una iniciativa que tuvo el señor gobernador Mario Aristizábal, con su secretario de gobierno, el doctor Henry Murillo, para desarmar a los niños, para empezar a desarmar los espíritus, y empezar a crear una conciencia y una cultura ciudadana que apunte a la prevención del delito. Bueno, la paz es muy importante para Colombia, para nuestros departamentos, y ¿qué piensa usted sobre la paz, o cómo se lograía la paz, en este departamento, con estas actividades que estamos haciendo, que están haciendo dentro de la gobernación? Bueno, es muy importante, es verdad, y la idea del evento era trabajar con los niños, porque los niños son el futuro de Colombia, son el futuro del municipio, son el futuro del departamento, entonces esa es la idea, trabajar con niños, concientizarlos, y decir no más a las armas, y no más a la guerra. Bueno, muchísimas gracias, espero que tome esta bella mujer, una mujer que me merece realmente, está cerca a mí, ella en la entrevista dijo, yo quiero al lado de ese muchacho, ¿qué pensaste tú? No, 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 o sea, yo tengo que estar al lado de él, es que es mío, lo soñé, lo soñé. Carlos, no tiene nada que hacer, todo el mundo se dio cuenta, mentira, no, a usted, a Carlos. Pueden irnos, que vamos aquí disfrutando de la piscina, de la gente, de la comida. Bueno, muchas gracias nuevamente, ahora sí, poniendo muy en serio a la gobernación del departamento de Caldas May, a todas las instituciones que hicieron posible que los de Yolombo estuviéramos aquí. Claro, con puro sabosh en el evento, esperamos que se la gocen todas, las personas que tienen familiares, inclusive aquí en Viterbo Caldas, un saludo bien especial, que les envíen un abrazo bien grande, que pronto estaremos también por acá, por estos lados. En este momento estamos en Medellín, pero estamos en Viterbo, o sea, esto es como que ya pasó, pero no ha pasado, o sea, que ya pasó. Y bueno, muchas gracias doctora, y a usted Carlos, y bueno, aquí los dejamos con los de Yolombo, puro sabosh y un saludito para toda la gente de Medellín, que a esta hora lo está viendo ahora mismo. Hombre, muchas gracias, primero que todo, vuelvo y lo repito a ustedes, a todos ustedes, de parte del señor gobernador Mario Aristizábal, del doctor Henry Murillo, secretario de gobierno, les quiero enviar un saludo muy especial, y muchas gracias, y a la gente de Medellín, que sigue disfrutando de estos tres muchachos, a Weimar, a Weimar el manager, hombre, muchas gracias. Lo que pasa es que él está aquí, pero no se ve. Sí, 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 es muy flaquito, así iba a decir yo. A ustedes muchas gracias, y que la gente siga disfrutando de este grupo, que ojalá fuera de Manizales. Bueno, no, yo quiero agregar que no más violencia, por favor, no más violencia, no más violencia, la gente que se está metiendo en la violencia, por favor, no más, ya estamos hartos de eso, los niños ya saben que no más armas, no más armas y ya, se acabó, no más violencia. Desarma tu corazón, cambiémoslo por un balón, usted si viene para acá, por ejemplo, para el municipio de Caldas, usted tiene por ejemplo un changón, ¡Ah, quiero cambiar este changón por un balón! Esto es de inmediato, sí es. La misma de la FIFA, la misma de la FIFA, es cierto. Un golpe, exacto. Por ejemplo, hagamos equivalencia, una minibus, ¿y por qué tipo de balón equivale? Eh, un goti. Vinimos firmado por Ronaldinho, pues. Por favor, de Ronaldinho, Cacá, y el pibe también lo podemos traer. Y hace daño los aliños, los alentados también, y un pañito, voy a rebuscándome, y tanto huevo, me hizo daño a mí, a mí, a mí. Y a mí me hacen daño los aliños, los calentados también. Bueno, muchas gracias a todos, nos despedimos desde Vitero, porque nosotros somos... ¡Los de Cholombo! ¡No se vayas!